Hola amiga, bienvenido a mi canal, mi nombre es Vani. El día de hoy te traigo este maquillaje que hice con los productos de Ashley Lee. Es la primera vez que uso esta marca en cosméticos. Creo haberlo utilizado hace un par de años en esmaltes, pero no sabía que había cosméticos. Así que te traigo este maquillaje y mis primeras impresiones de todo esto. Así que si tú quieres ver cómo hice este maquillaje, qué opino de los productos y demás, te invito a que te quedes a ver el video hasta el final. Así es amigos, esta tienda que se llama Ashley Lee ha abrido sus puertas en la Ciudad de México. Una amiga me dijo, ¿sabes qué? Inauguración de una tienda. Maquillaje, amiga, vamos, bienvenido, no me importa, yo quiero ir. Y así fue, ahí estuvimos tempranito, 10 de la mañana, ahí en la puerta ya, ábranme, quiero ver y demás. Y sí, la neta, cuando entré y vi todo lo que tenían, lo quería todo. Así que solamente me pude traer un par de cositas para tratar de hacer un look completo. Lo más que pude y se los voy a estar mostrando más adelantito cómo funcionan. La verdad, me encanta el concepto de la tienda porque tienen mayoreo, menudeo y tienen productos muy, muy económicos. Y la verdad, la calidad no está mal. Pueden juzgar, aquí tengo ya mi maquillaje hecho. Más adelantito va a ver una parte del video en donde les voy a enseñar cómo hice paso a paso este look. Y creo que la verdad, no les miento, porque todo lo que compré fueron como 200 y cachito. O sea, fueron varias cositas por un precio bueno. Aparte, había el 20% de descuento. Creo que por eso también me gustó en ese momento haber comprado todo lo que compré porque me sirvió más barato de lo que ya tenía el precio. Los precios que menudeo también son muy baratos. Realmente calidad y precio me gustó. Les voy a mostrar las cositas conforme las tengo aquí a la mano. Este producto es la base. Esta es la cajita en la que tiene. Y este es el empaque que se ve. Este es de vidrio, chicas. Este es de plástico y este es de vidrio. Creo que me costó 40 pesos. Todos los productos, el precio se los voy a dejar en la cajita. Es el precio que yo obtuve ese día con el 20% de descuento. Si tiene el precio original, se los voy a poner ahí. Y cuarto me salió con 20% de descuento. Y bueno, por creo que 40 pesos no se me hizo mal. Esta es de las más claras. Y realmente creo que se ajusta muy bien a mi color, sobre todo del cuello. Mi cara es un poco más oscura que el resto de mi cuerpo. Y creo que se ve lo más parejo posible y no se ve exagerado. Otro producto que me encantó es esta paleta de ojos. Trae su aplicadorcito que es lo que se puede hacer. Y como encuentro. Son 12 colores. Son 6 diferentes paletas. Creo que esta paleta me costó 35 pesos. Fácil, te puedes hacer 4 looks sencillos con esta paleta. Este que traigo ahorita con los verdes. Te puedes hacer uno con los lilas. Te puedes hacer un neutral con estos 2 cafecitos. Te puedes hacer un smoke con el negro, plateado y el blanco. O sea, la verdad trae una buena selección de colores. Y hay 6 paletas. O sea, y si te llevas las 6, te dan precio de mayoría. Este rimel me lo recomendó mi amiga cuando te fui. El empaque se ve súper bonito. Tanto de la caja como del rimel. Vean esto. Fácil, súper importante por los papeles. Está buenísimo. Y qué les puedo decir. Sí me tuve que hacer el rizo más apretadito para que cuando me lo aplicara no se bajara. Se bajó un poquitín, casi nada, pero me gustó como me las dejó de largas. Yo sé que tengo las pestañas súper delgaditas y las tengo güeras. Pero me las separó, me las alargó, se me veían de muñequita. No me dejó restos aquí. Ve que luego las fibras se caen y ya traes aquí como macache y las bolitas del maquillaje. No, no, no. Se aguantó todo el día. Se me veían súper bonitas. Luego compré estos 3 labiales. También tienen labiales líquidos y gloses. Y me traje estos labiales. Son en barra, dos son mate. Estos dos son mate. Y este es un cremosín. En la mano ya se me desplitaron. Pero están súper bonitos los colores. Más adelante en el video van a ver cómo se ve con este maquillaje. Más o menos cómo se ve cada uno. Es esta esponja. Yo soy amante de las esponjas, chicas. Me encanta aplicar mi maquillaje con las esponjas. A veces lo aplico con la brocha. Pero siempre termino después pasando la esponja. Me gusta esta esponja porque no es tan porosa. No absorbe tanto producto. Ya la estuve usando toda la semana y me quedé enamorada. Crece el doble de su permaño. Me costó como 25 pesos. Y es libre de látex. Ya pasando a esa parte. Esta paleta de que torno me encanta. 60 pesos creo me costó. Vean cuántos colores tengo. Estos los que estoy usando para sellar el maquillaje. Los rubores me han encantado. Estos son como bronzers. Los veo más como bronzers que para hacerte contorno. No me ha dejado feo el maquillaje. Se difumina muy, muy bien. Me encantó como se ve. O sea, si a ti te gustan los tonos más oscuros de estos para hacerte contorno. Hay otra paleta. También está muy, muy buena. No me podía faltar esmaltes de mi colección. Este esmalte, que supongo que es una consistencia, se me da la de gel. Disculpen que me las pinté, me las pinté mal porque me las pinté hace unos minutos. Se ve así con dos capas. Y se puede llegar a ver más oscuro, casi como esto, con tres capas. Ya se lo puse en mi mamá. Se le ve súper bonito. Este es como efecto espejo. Espejo y muero por usarlo. De hecho, ya tengo pensado qué me voy a hacer con este encima de este. Entonces, les voy a dejar una foto en mi Instagram o tal vez en el blog mostrándoles los dos cómo se ven y cómo funcionan ya las capas bien. Y bueno, chicas, hasta ahí les dejo en cuestión de productos que compré en ese momento. Creo que no me falta ninguno. Si me falta alguno, seguramente lo van a ver que lo estoy utilizando en este look. Yo ahorita, alguno pausa en esto, les voy a dejar el video de cómo hice este maquillaje. Y espero que les guste y nos vemos al final. Y bueno, chicas, vamos a comenzar con el maquillaje de este ojo. Yo ya me adelanté este ojo para fines de rapidez. Y también ya me adelanté a hacerme mi ceja. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es que con esta paletita, que es igual de la marca Ashley Lee, y yo voy a estar utilizando este tono para sellar todo lo que es la parte del arco de mi ceja hasta la cuenca. Entonces, voy a estar aplicando este colorcito en esta parte y llegando hasta acá arriba. Entonces, el colorcito verde que tengo aquí lo voy a estar utilizando como color de transición en la cuenca de mi ojo. Vean qué bonito se ve este colorcito. Realmente estoy aplicando muy poquito y lo estoy aplicando con esta brochita que es súper, súper esponjosita para difuminar. Y me lo está dejando muy, muy bonito el color. Ahora, para las siguientes sombras voy a estar utilizando estas dos. Esta en la UV externa y esta en la UV interna. Y voy a dejar un huequito en el ojo porque voy a estar aplicando otra sombra para hacer el efecto de Hello Eyes. Entonces, voy a aplicarlo con una brochita plana. Voy a aplicar primero esta y la voy a aplicar en esta parte de mi ojo. Tratando que no abarque el lagrimal, ni lo ensucie, ni nada. Con mucho cuidadito la voy a ir empujando y sobre todo haciendo el límite del ojo. Que quede un poquito marcado. El siguiente tono es este azul y lo voy a aplicar de la siguiente manera. Voy a primero marcar el límite donde quiero que termine la sombra. Y luego voy a hacer esta forma. Y me va a quedar así. Si tú quieres un poquito más de intensidad, la puedes ir construyendo. Es lo bueno de estas sombras. Tú las construyes, tú las difuminas, tú las vas manejando para que tenga la intensidad que tú quieres. Ya que tengo la forma así, ahora me voy a pasar con este color verdecito. Está súper, súper bonito. Me encanta porque tiene un subtono como toradito. Y lo voy a estar aplicando en el centro. Y listo. Se me va a quedar el ojo así. Si ven, sí tiene como caída de producto. Pero es mínimo. O sea, es algo que te puedes quitar con un pañuelito antes de que te pongas tu primer, tu base. Y mira. Ya que tengo mi ojito así, voy a hacerme un delineado de gato. Y bueno, ya tengo el delineador. Ahora voy a aplicarme la base de mi maquillaje. Ahora que pueda terminar este ojo. Como les mencionaba, el empaque está súper bien porque es de vidrio. Esta parte es de plástico. El color que estoy utilizando es de los más claros. Creo que es el más claro. La base, ustedes pueden ver cómo se ve. Se ve súper bonita. Y bueno, ya con la base hecha voy a estar utilizando este color que ven aquí. Es un lila, es mate. Y lo voy a estar aplicando en la línea de las pestañas de abajo. A toquecitos porque como ya vieron, tiene caída de sombra. Entonces no quiero que se me manche la base. Y a modo de degradación voy a estar aplicando este otro colorcito que es entre lila y rosita. Pero este tiene shimmer. Y lo voy a estar aplicando en la parte de la V interna de esta parte y en la orilla. Ahora ya me quedó así. Se ve súper sutil. No quiero algo más llamativo. Y entonces me voy a aplicar el rímel. El rímel que estoy utilizando también es de esta marca. Ya se los había mostrado. Vean cómo me dejó las pestañas. O sea, sí se nota la diferencia. Sí, sí tengo la pestaña muchísimo más separada y muchísimo más larga. La verdad sí me gusta mucho este. Y bueno, ya terminé de ponerme rímel. Arreglarme la parte de aquí abajito de las pestañas. Y ahora lo que prosigue es a pasar con la cara. Entonces voy a pasar a utilizar esta paletita. Que la verdad se ha convertido en mi favorita. Siento que está muy completa. Se supone que es para hacer contorno. Este tipo de paletas no hace como un swatch muy bonito. Porque son muy polvositas. Pero no sé si alcanzan a notar que tiene ese aspecto como de bronzer. Entonces voy a estar aplicando estos colores para este. Principalmente para sellar lo que es la parte de aquí abajo. Y este de aquí abajo lo voy a utilizar para sellar lo de aquí. Ahora, el bronzer que voy a estar utilizando es este. Que es un poquito más como entre naranjoso. No sé. Sí, es como entre naranja café. Y vean, pues no está tan mal. Nosotros hay que sacarle provecho a lo que tenemos. Simplemente hay que tratar de aplicarlo pues de diferente manera. A lo que nos acomode mejor. Entonces lo voy a estar aplicando así. No tan tan marcado. Vamos a ver en la frente qué tal se ve. No se ve mal, eh. La verdad sí se ve bien. La tonalidad es más fría. Y estoy acostumbrada a algo un poquito más cálido. Así que también por eso me siento como rara. Pero no se ve mal. Y también por el precio. Llevarme esta paleta. Se los juro. Siento que fue la compra del año. Sí es algo que me pondría. Pero al menos ya agarré colorcito porque sí se veía como muy pálida mi cara. Voy a quitar un poquito de exceso porque quiero que se maneje lo más neutral posible. Y ahora sí vamos a pasar con el rubor. Es un rosa pero es un rosa como más encendido. Y vean, tiene una pigmentación tremenda. Y le sacudo y aún así me queda muy marcado. Voy a estarlo aplicando a toquecitos porque no voy a hacer que quede súper súper chapeadita. Y vean, sí quedó chapeadita. O sea, ya voy a apreciar mi niñequita. Y es que miren, con un toque sale un buen. Me quedó súper súper marcado. Porque sí es un rosa muy intenso. Pero la verdad me moría por probar ese color. Me gusta mucho. Más que los colores rositas claros. Me gusta este color. Sí, escandaloso. Y pues para que no se vea tan exagerado. Tan llamativo. Voy a pasarme a difuminar con una brocha limpia. Quito el exceso. Lo más que pueda quitar con la brocha. Y sobre todo para que se integre el bronzer con el robot. En cámara ya se ve un poquito mejor. Aunque en persona siento que todavía estoy súper exagerada. Y como esta esponjita casi no guarda residuo. Pues voy a quitarme con el poquito que tenga. Y sobre todo que todavía está húmeda. Entonces va a como unificar el maquillaje. Y así ya vean como si se ve diferente. No tengo iluminador. Así que voy a estar utilizando la misma paletita que estuve aplicando aquí. Voy a aplicar este colorcito que tiene. Que es como blanquito. Pero voy a estar aplicando a ver qué tal en la punta de mi nariz. Y el arco de cupido. Sí se nota muy blanco. Voy a poner muy poquitito. Pero muy poquitito aquí. Y ahora voy a pasar la esponjita. Y ya se ve como luz natural. No se ve mal. Ahora vamos a pasar con los labiales. Estos tres son en barra. Se supone que dos son mate. Y uno es brilloso. Los mate son estos. Este color está súper bonito. Porque es como un color frambuesa. Pero tiene un subtono doradito. Como con destellos doraditos. No sé si lo alcancen a ver. Se ve súper súper bonito. Luego tengo otro mate. Que es un color de aciduela. Pero más frambuesa. Así como un color rosadito. Como frambuesa. Pero este ya es más oscuro. Y tengo uno que es más humectante. Más cremosito. Y es color mora. Y está súper bonito. Sí brilla mucho. Pero siento que con un papelito que le pases por encima. Le quitas ese exceso. Y se ve súper bonito. Yo me voy a estar aplicando los tres. Para que los vean cómo se ve con este look. Y antes de que se me olvide. Porque eso me faltaba nada más. La parte de estos colores. La vamos a difuminar con la brochita. Que aplicamos nuestro color de transición. Y vamos a estar difuminando este borde. Y vean nada más. Cómo se ve súper bonito estos colores. La verdad a mí me encantan estos colores. Siento que está súper súper bonito. Realmente me sorprendieron las sombras. Me encantó la paleta. Y bueno amigas. Así es. Ya vieron cómo hice este look. A mí me encantó. En lo particular se me hace un look muy escandaloso. Porque entre el labial y los ojos súper llamativos. Se ve locochón. Espero que es para una fiesta. Un festival o algo. Está súper bien. Espero que ustedes les haya gustado. Si fue así. No se olviden de regalarme un like. También las invito a que se suscriban al canal. Y me sigan en mis diferentes redes sociales. Porque ahí hago diferentes looks. Comento cositas pequeñas. Etcétera. También echarle un vistazo al Beauty Vlog. Para que vean los lanzamientos que hay últimamente. De maquillajes, moda, estilo de vida y mucho más. Yo me despido por ahora. Pero espero que te haya gustado este video. Si tú conoces esta marca. O has probado alguno. Y tienes algún favorito. No se te olvide de dejármelo en los comentarios. Para así saber un poquito más también de esta marca. A mí en lo personal me gustó muchísimo. Y yo se regresaría por muchas cositas más. Pero bueno. Yo espero verte muy prontito en otro video. Y me despido por ahora.